Ven a ver como lloran tus hijos Cuando cae la tarde por verte Preferiste aquel nuevo amor Los dejaste sechado a su suerte Entre llanto y sollozo se duerme Y llamando a su madre amanece El más chico no entiende de nada Y me pide que vaya a buscarte No hay juguete ni dulce ni nada Que un momento puedan reemplazarte Pobrecito como habrán sufrido Desde el día en que tú te marchaste No le puedo decir que te fuiste Y que ya los echaste al olvido Yo los hago dormir en mis brazos Y en el sueño conversan contigo Todo el daño que hiciste a mis hijos Ven señor y tú tendrás el castigo No me puedo decir que su madre Los dejó por andar coqueteando Mientras tú disfrutas de la vida Ellos viven su madre llamando Que martillo es ver a mis hijos En la infancia que se están criando No le puedo decir que te fuiste Y que ya los echaste al olvido Yo los hago dormir en mis brazos Y en el sueño conversan contigo Todo el daño que hiciste a mis hijos Del señor tú tendrás el castigo Yo los hago dormir en mis brazos Y en el sueño conversan contigo Y en el sueño concentrado